¿Qué es un volcán en términos sencillos? Está conformado por una serie de placas tectónicas que se mueven y al moverse digamos que están comprimiendo o están ejerciendo fuerza sobre unos sitios donde hay material fundido que es menos pesado que los otros y esos tratan de subir. Normalmente esa materia interna se llama magma y cuando sale a la superficie le decimos lava. Con base en los estudios se puede ir determinando qué tan próxima puede estar o no una erupción, pero predecir exactamente cuándo va a ocurrir, que es lo que normalmente todo el mundo quisiera, no es posible hacerlo. Y hay una serie de señales que se dan como lo pueden ser una simicidad de altísima frecuencia y movimientos en el sitio donde va a ser erupción. Eso sí efectivamente se puede digamos con cierto grado de precisión predecirlo como el volcán de Quilahuea. Una vez digamos se registran las señales que indican que el magma está subiendo a superficie, usted puede estar diciendo más o menos este va a entrar en erupción en los próximos 24 horas o en los próximos 8 días o 15 días. Más o menos ese es el rango, eso sí teniendo digamos bien monitoreado el sistema. Si del contrario no, como aquí en el volcán Neodal Ruiz que usted ya no puede decir cuándo va a ser erupción o no. Pero ya una vez empieza efectivamente la etapa digamos que llaman de paroxismal, o sea cuando ya viene subiendo, sí efectivamente de esos términos de días o semanas. Cuando hay emisión de ceniza de un volcán ya fue porque se presentó la erupción. Entonces normalmente hay volcanes como los de Hawái que emiten principalmente lava, pero hay otros que están en digamos en otras condiciones geológicas puntuales que lo que emiten es al principio de una vez la columna eructiva y luego viene la caída de ceniza. O sea la caída de ceniza es un producto ya de la erupción volcánica como tal. Lo que se mira antes para decir que va a haber erupción o no es el primer digamos producto, son los gases que esos sí salen de primero y los movimientos telúricos internamente en el sistema volcánico. Los volcanes entonces normalmente se localizan a lo largo de las zonas en las cuales las placas tectónicas se están hundiendo unas por debajo de otras. Y esa básicamente se denomina el cinturón circunpacífico que es más o menos las costas occidentales de Sudamérica y las costas orientales de Asia, Japón y demás. O sea todo esto que forma una geometría como es de anillo, se le llama eso, cinturón circunpacífico. Y la otra es donde la parte dinámica interna de la Tierra está haciendo que se presenten las celdas de convección, en donde las divergen estas celdas de convección que será básicamente en la parte media de los océanos, tanto Pacífico como en el Atlántico, en esas digamos tres zonas a nivel general. Más unas internas que son zonas de dividida de la corteza terrestre. Entonces en Colombia de acuerdo a los registros de la actividad de los volcanes se tiene alrededor de entre 90 y 100 volcanes activos. Cuando se detecten estos sismos internos o esos movimientos telúricos que indican que ya el magma está saliendo, que está subiendo a superficie, en ese momento debe hacerse la evacuación como tal y debe permanecer hasta tanto digamos la actividad termine. Es decir que ya mediante el análisis técnico se vea que el volcán ya entró digamos en etapa de reposo. En el caso de Guatemala desafortunadamente pues si uno mira hacia atrás no es que ahorita hizo erupción. Ya había hecho erupción en febrero de este año creo y algo así como en el año pasado. O sea el volcán estaba en actividad. Pero por las características típicas de este tipo de erupciones volcánicas cuando se emite digamos ya la erupción que emite los productos internos se presenta un colapso de la parte digamos más inferior de la columna volcánica y esos productos bajan por la falda del volcán a unas velocidades de alrededor de 700 kilómetros por hora a unas temperaturas de 400 grados centígrados entonces y como abajo en la falda son la trayectoria de esos flujos hay población o hay actividades antrópicas pues no les da tiempo de prácticamente hacer nada. O sea ahí no hay nada que hacer esperar simplemente que pase y a ver qué ocurrió.